Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La jornada número 3 de Closura 2022 entra en actividad este fin de semana y uno de los duelos a seguir sin duda es el que sostendrán los lluevos rojos del Toluca en su visita al Kraken en donde se medirán ante el Mazatlán FC. Los pupilos de Ignacio Ambriz poco a poco van encontrando el rumbo en el torneo, no tuvieron el mejor de los inicios al ser goleados 5-0 por Pumasunam, sin embargo en las fechas pasadas lograron imponerse 3-1 en el Nemesio 10 a Santos Laguna, lo que sin duda les devolvió la confianza. Además cabe destacar que en dicho resultado ya se vio el protagonismo de Leo Fernández, quien está llamado a ser el líder de goleo de la escuadra, ya tiene el aval de la afición por lo que buscará responder ese cariño con goles. Los pignos en frente tendrán al Mazatlán, que aún no conoce el triunfo, aunque cabe destacar que solo tiene un duelo disputado, los cañoneros arrancaron el torneo en casa y fueron obligados 3-0 por las chivas, por lo que tras dos semanas de descanso vuelven a la acción. Con estos ingredientes, el partido entre Mazatlán contra Toluca correspondiente a la jornada número 3 del torneo Closura 2022 de la Liga MX se llevará a cabo este viernes 21 de enero en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el estadio El Kraken. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de Espien y Azteca 7. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.